Yo tengo confianza de que vamos pronto, a pesar del pesimismo que hay en nuestros adversarios, el mal humor, el enojo, nosotros estamos optimistas y tenemos la convicción de que vamos a sacar adelante la economía de México, con empleos y con bienestar, con empleos y con bienestar. Hay que ahorrar. Esa es una de las lecciones que nos está dejando esta crisis de la pandemia y de la crisis del modelo neoliberal, porque el modelo neoliberal es un modelo derrochador, consumista, materialista.